¿Qué pasa Saltillo? ¿Qué viene? Pues fiestas, reuniones, posadas, festejos. Viene una época difícil, según el Secretario de Economía Estatal, Jaime Guerra. Semanas en las que además se tienen programados 11 eventos masivos, como conciertos y festivales, que si bien significarán un alivio para la vapulidad de economía de la región, representan grandes ventanas de riesgo. Entonces, ¿qué viene? Pues la cuarta oleada de COVID, que se confundirá en muchos casos con las enfermedades propias de la temporada invernal, incluyendo la influencia estacional. Y no se trata de ser fatalista, pero no hay manera de evitarlo. La receta es simple, pero demostrado está imposible de aplicar. Hay que evitar las aglomeraciones, hay que usar siempre cubrebocas y mantener rigurosamente la sana distancia. No hay que confiarse por el hecho de estar vacunado y se deberán mantener como norma de conducta los protocolos sanitarios. Esa es la receta, simple, pero en los hechos imposible. Viene la época de los abrazos, de los brindis y los besos, de las reuniones familiares, de las convivencias en hogares y antros. La época de celebrar todo lo que se pueda celebrar. Y si no hay nada, pues no faltará quien invente algo, algún pretexto para la reunión con amigos. Pues sí, no hay manera de evitar la cuarta oleada de COVID. Entonces, ¿qué queda? Pues asumir cabalmente nuestra realidad e intentar sobrevivir de la mejor manera posible a esta época difícil, desde las primeras posadas hasta el 2 de febrero. Y hacer cada quien lo que pueda, en la medida de su propia responsabilidad, para que podamos disfrutar de los tamales el día de la cantelaria. Muchas gracias. Gracias. Gracias.